Chica los cronómetros, el partido está estipulado para arrancar 19-0-5, las cuales se están cumpliendo en este momento. Y dice el árbitro que el balón rueda a través de TBC Deportes. Es la fecha número 15 de la Liga de Expansión MX. Topo Tío está recibiendo a los Dorados de Sinaloa a través de esta señal. Gracias por acompañarnos. Paula Maduro en la producción, todo el equipo de TBC Deportes. Violeta Alba y Axel Angle para acompañarlos en ya la recta final de este clausura 2023 de la fase regular en la Liga de Expansión MX. Vivo, una vez más te saludo con mucho gusto. Qué gusto saludarte y estar contigo en este encuentro. Axel, invitarlos a toda la gente a que nos escriba a través de las redes sociales. Ahí les estaba viendo a través de su pantalla y para que podamos interactuar y saber de dónde nos están viendo y leer por supuesto su salud. No me tocaba partido contigo. Ya, ya tiene un montón. Aquí viene Tapatío buscando primera opción en la parte de adelante. Dices tú que cobró caro, pero no es cierto. Sí, yo digo. Buscando otra vez el toque hacia adelante a Miguel Gómez. El balón hacia la media luna. Puede ser, le van a pegar. ¡Gol de Tapatío! ¡Gol! ¡Gol de Organista! ¡Gol de Vestidor de Chivas Tapatío! Apenas la primera llegada sobre el marco de Víctor Venosa. Y el equipo local ya está ganando uno por cero. No corría ni el primer minuto. Y Tapatío, sin chiquis, le está pegando uno por cero a Dorados. Sí, vamos a ver esta repetición. El Tapatío que suele empezar bastante fuerte sus partidos. Muy propositivos, echados hacia adelante. No es la primera vez en la que caen estos goles de vestidor. Y acá Alejandro Organista que aprovecha la desatención defensiva. Tres jugadores del Gran PES, los que estaban tratando de sacar esa pelota. La Ogana, el jugador de Chivas Tapatío. Por ahí incluso hay un desvío, me parece. Y bueno, pues ya lo está ganando este conjunto de Guadalajara. Y de entrada, en el tema de organización, tienes razón, ¿no? Viene el disparo a larga distancia. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Tapatío! Luis Olivas se convirtió en fracotirador. Vio la ventana abierta. Un ligero hueco. Desde ahí, quiso disparar. Y la pelota está adentro. Olivas le está dando el segundo Tapatío. Con una joya, un misil, teledirigido. Tapatío 2, Dorado 0. ¡Qué golazo! O sea, de verdad, nadie se esperaba que fuera a disparar desde esa zona. Una distancia considerable. El guardameta hace el recorrido, pero no alcanza, por supuesto. A evitar esta anotación. Por algo Luis Olivas está en el primer equipo, ¿no? Por algo está en primera división. Un jugador que sale de las fuerzas básicas de Chivas. Y que... Como te explico. Ahora, creo que las altas pueden ser una buena opción en cuanto a apuestas. Porque otra vez van a llegar. Y acá se quejan de un fuera de juego. Diego Magaña la deja para atrás. El disparo va machucado. ¡Desviado! Será saque de meta. Pero otra vez Tapatío está. Victor Mendoza. Viene Dorados. Otra vez a buscar su primer disparo del partido. Por derecha. La tienen en esposio. Ahí directo a las manos. Sin problema para José Rangel. Gerson Vázquez le metió el zapatazo, pero sin mayor presión. Y ahora que la liga actualiza, ya te confirmo el otro. Al día a día de Valenzuela, ¿por quién ingresó? Pero hubo tres cambios de jalón para el arranque de esta segunda mitad. Por parte de Chiquis García. Hacia adelante en el toque otra vez. Paz de Viltrado para Tapatío. Viene el tercero. Gol de Tapatío. Gol. Gol. Hay doblete de Organista. Paz de Viltrado que deja solito Organista. Organista mano a mano contra Mendoza. Y para adentro Tapatío. Tres por cero le está pegando a Dorados. Otra vez lo hace al inicio del tiempo. Ahora al minuto cuarenta y nueve. Es que cae esa tercera anotación de Chivas Tapatío. Y estamos viendo la jugada que el arma que manda el servicio se mueve. Se la vuelven a pasar. No sé, se posiciona adelantada. Él continúa, por supuesto. Y aprovecha esta desatación defensiva que se vuelve a dar en el partido. Nada más. Se la dejaron a Organista. Sencillita para él. Y se queda parada la defensa, ¿no? Esperando que marca. El trece de enero. En un partido de siete goles. Cuatro a tres contra el Atlante. Expulsabas y todo hubo esa vez. Sí, esa vez hubo de todo. Acá meten la pierna abajo. Organista y otra vez. El filtro de otra vez, Muñoz. Gol de Tapatío. Gol. Gol de Muñoz. Y Tapatío está goleando cuatro por cero a Dorados. Segunda vez en el Closura 20-23 que Tapatío mete cuatro goles en un partido. Y lo ha hecho contra el último de la clasificación general Dorados de Sinaloa. Creo que está ligeramente adelantado, Muñoz. Al final, acá no se marca la posición adelantada. Recordemos que no hay bar tampoco. En ese primer disparo, el arquero le deja el rebote después de este servicio de Organista. Y lo que decía, Tapatío tiene que aprovechar las ventajas que le está dando Dorados. El hecho de dejar desatendido un poco esa... Que lo quería terminar, eh. Cuidado. Ahí viene el centro. Bien que la pelota se queda con ella, Rangel. Y ahora sí es el árbitro. Vámonos, se acaba el partido. Tapatío goleó cuatro por cero a Dorados. En esta fecha, número 15 de la Liga de Expansión MX. Un golazo que vale la pena ver y repetir miles de veces.